Para mí, yo creo que lo más grande que me puedo haber pasado de ese juego es poder tener en mi equipo a jugadores como Santiago Serna, que era un chico que es de aquí de Bello, de un municipio pobre, pobre, que hoy juega baloncesto profesional, está en la Selección Colombia en México, es un chico que tenerá a Carmona, que es otro chico súper dedicado al básquet, y los tuve en mi equipo, tuve la oportunidad de tenerlos en mi equipo en ese momento para jugar contra Nick Priest, y yo pienso que al final ellos como que tuvieron su protagonismo, los clavones más bacanos fueron los más chimbas, fueron los de Santiago Serna, a Carmona decían MVP, MVP, cabrón, yo no quiero tener protagonismo en ese tipo de cosas, para mí es importante que ellos lo tengan, hoy por hoy se seleccione Colombia, uno estuvo jugando en Argentina, no, los dos estuvieron jugando en Argentina, y en una, un chico me chocó y me dijo, es que tú no puedes conmigo, y yo le dije, ay este pobre muchacho, me dieron un paso, y yo llegué y plum, se la clavé en la cara, y el tipo cayó en el piso, así, y yo le dije, y yo le dije, mírame, mírame la cara, por eso yo soy tu entrenador, y me fui, cabrón, eso fue un llamado a atención horrible, me llamaron, me llamaron, me dió acá, Tomás, tú cómo vas a hacer eso, no sé qué, y me dijo, Tomás, es que yo no voy a estudiar, y yo, pero cómo no vas a estudiar, me decía, no, es que para mí no hay otra opción, yo tengo que ser jugador profesional, yo decía, pero, Roma, tú eres un enano, cabrón, tú eres un enano, Romario es un enano, literal, y me decía, yo no sé, pero no hay otra opción, o sea, En el episodio de hoy tenemos a un referente de los medios del baloncesto, alguien que acompañó a muchos de la camada actual de profesionales en el básquet, alguien que creando contenido, guió e influenció el camino hacia el profesionalismo de muchos atletas, un ejemplo para muchos, bienvenido Tomás a Vision Gold Time. Muchas, pero muchas gracias a todos los que nos escuchan, gracias por la invitación, y muy orgulloso de estar acá en un medio más de baloncesto, cuando eso empezó, yo, no existían como medios de básquet, no existía nada, y ahora veo, me invitan a mucho, y eso realmente me alegra muchísimo, de que cada día más que la vez de contenido, y jugadores como tal, porque eso hace crecer la cultura del básquet, así que gracias por venir, y saludos a todos los que están aquí presentes. Bueno, obviamente, la historia tuya, creo que es muy conocida, ya lo has hablado en muchos videos, pero, simplemente para hacer un repaso, y simplemente también para las personas que capaz, no saben cuáles son tus inicios, hay muchos que piensan que eres totalmente colombiano, en Argentina piensan que eres totalmente colombiano, así que bueno, nada, cuéntanos un poco de dónde vienes, cómo viste el salto a Colombia, cuál fue tu situación en ese momento, o sea, háblanos un poco de eso. Bueno, yo realmente soy venezolano, soy totalmente venezolano, nací en Caracas, me crié en Barlovento, en el estado Miranda, para ser exacto, padre venezolano, madre colombiana, y llevo aproximadamente 18, 19 años viviendo en Colombia, vine muy joven, en su momento, cuando vine, vine porque mis padres se separaron, se separaron, y la verdad, pues, no había como mucha opción, realmente era como que, o te vas a Colombia con tu mamá, o te quedas en Venezuela, y bueno, tomé la decisión de, obviamente, los hijos son como de la mamá, y me vine con mi madre a Colombia. Sí, soy netamente, todo el mundo piensa que soy colombiano, aunque la mayoría de cosas en el tema del baloncesto se la debo a Colombia, debido a que fue el país donde, cuando vine de Venezuela, tú sabes que en Venezuela tenemos esa capacidad, que cuando tienes 8 o 9 años ya sabes jugar básquet, o sea, ya tienes las bases para jugar baloncesto, para los que nos ven en otras partes fuera de Colombia y Venezuela, en Venezuela el baloncesto es cultura, todo el mundo juega baloncesto, la mayoría de personas, quizás en Colombia lo hacen, por ejemplo, con el fútbol, aquí todo el mundo juega fútbol, en Venezuela todo el mundo juega básquet, todo el mundo tiene esas bases, cuando ya tú llegas a un nivel de 9, 10 años, 11 años, ya al menos sabes cómo se pica el balón, ya sabes cómo pasártelo dentro de las piernas, ya sabes qué hacer un between, y son cosas básicas, pero realmente ya las tenía, cuando vine a Colombia, pues empecé, empecé a jugar a nivel de calle, en Venezuela dicen caimaneras, aquí le dicen birrias, empecé a jugar en las calles, en las calles, en los parques, y tomé la decisión de empezar en un equipo, en un club, empecé como para épocas de Semana Santa, es como en marzo, abril, y en diciembre fui a la primera selección nacional, a la primera selección del departamento, fue muy corto, fue bastante tiempo, corto en el tiempo porque considera que pues para la época estaba adelantado bastante, y entonces fue mi primera selección, de ahí tuve la posibilidad de ir a la preselección Colombia, no se dio, pero igual lleva muy poco tiempo, empecé a tener todos esos problemas que tiene el baloncesto realmente, cuando las personas creen que como que, eh, este equipo es muy bueno para esto, quizás bueno, a tus 13 años eres muy bueno, pero cuando llegas a los 15, pues los 15 es de otro mundo, otra categoría, y son muchas cosas que la gente no entiende, y listo, empecé a entrenar fuerte, fui a una selección más del departamento, y se me dio la primera posibilidad de ir a un equipo profesional, uno de los motivos por el cual empecé a crear contenido, fue porque en la segunda selección nacional, yo había estado entre los mejores jugadores del año anterior, y en esa selección cambiaron el entrenador, y el entrenador me sacó, así, simplemente como que, eh, él llegó al, en el primer entreno, hizo el entreno, y en el segundo entreno trajo chicos nuevos que eran de hecho un año menor que nosotros, y simplemente hizo una lista y dijo, esas personas se abanicaron de todo el equipo, que eran como 21 en esa preselección, quedaron como 12 o 3, eh, quedaron como 4 o 5, entonces fue un, un corte feo, eh, eh, en su momento, pues, fue muy frustrante, fue muy frustrante, porque él era el mismo entrenador de la, del equipo profesional de esta ciudad, y era quien dirigía las selecciones Colombia a nivel profesional, entonces era como que, cabrón, si este tipo no te quiere, no me quiere nadie, o sea, las posibilidades son cortas, entonces, como para hacer el cuento largo, corto, eh, escribí a Venezuela, escribí un correo electrónico, soy un jugador formado, soy de tal parte, a la, le escribió la federación venezolana, y la federación me dijo, sabes, hay un entrenador colombiano, venezolano, que dirige una selección en Venezuela, eh, le comentaba, le hablamos de ti, y te conoce, creo que fue a los juegos anteriores, y te ha visto jugar, queremos darte tu, su teléfono, y la misma federación venezolana me dio el número de teléfono del entrenador que estaba aquí en Colombia, que, con Cúcuta, Alfredo Noguera, nunca lo olvido, y Alfredo Noguera me dijo, Tomás, yo sé quién eres tú, mándame un video, le mandé un video de una liga semiprofesional que se jugaba aquí en Medellín, que yo la había jugado como dos meses anterior, y me dijo, ya te mando los pasajes, necesito que hables con tu mamá para que te vengas, porque tenía 15, 16 años, para que te vengas para otra ciudad, eh, todo diciembre, para que juegues conmigo, y pues tomé la decisión de hacerlo, eh, fui, estuve en el equipo profesional durante, fui, fui parte de la cantera, no jugué esa temporada, hice parte de la cantera, y, y de ahí no se dieron las, eh, se dieron, pero las cosas empezaron a, a Alfredo lo sacaron, yo me vine para Colombia y empecé a crear contenido para buscar oportunidades fuera del país, porque ya sabía, pues, que en la ciudad donde yo vivía no estaba, en Colombia el baloncesto en ese entonces tampoco es como que hubiera muchas ligas profesionales, pero yo quería vivir del básquet, y, nada, empecé a crear videos, empecé con su dunqueando en 60 días, que fue uno de los, uno de los, de los, de las programas de entrenamiento más virales de, en su momento, que todo el mundo lo obsequió, porque no lo, no existía, entonces como que hablé con un entrenador amigo, eh, hicimos el programa juntos, y empezamos a subir videos, y bueno, lo demás es historia, ya cuando, a los dos años que me hicieron la, la segunda propuesta de la liga profesional, eh, ya lo que representaba el dinero, jugar a nivel profesional en Colombia, pues, lo hacía en, 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 en YouTube, pues, me ganaba dos o tres veces en YouTube, entonces decía como que realmente vale la pena tener esta responsabilidad, me tocó, ya había, había viajado a España a un campus como el Real Madrid, con el Real Madrid de entrenamiento, de salto y de habilidades, entonces, ya era como que... al campus en España, ¿qué edad fue eso? 19, 19, fui el entrenador de, de la historia de los campus de España más joven que ha tenido del Real Madrid, más joven, 19 tenía, era entrenador de salto vertical y, y ganó un Baker, yo le llamaban ganó un Baker a, a habilidades, a skill forwards y todo este tipo de cosas. Bueno, así fue el comienzo de Dunkero, este, vamos con una pregunta, eh, que todo el mundo lo vio desde su perspectiva, ahora quiero saber cuál es la tuya, obviamente, en qué momento, o sea, hablaste del Campo de Madrid, pero en qué momento, eh, piensas tú que, eh, tu carrera hizo, pum, subiste, o sea, en qué momento dijiste, loco, o sea, lo que, lo que era buscar una oportunidad con el basque, me dio, un montón de oportunidades. ¿Sabes? Mira, aquí, aquí hay, aquí hay un valor muy importante, que es un tema de que, cuando yo sentí que mi, que mi carrera dio un salto más, más grande en mi vida, eh, para mí, fue una de las decisiones más difíciles también, porque es como que, cabrón, tú quieres ser un jugador profesional, tu sueño es ser un jugador profesional, empiezas a crear contenido para poder llegar a más personas, la gente vea tu juego, o entrenadores vean tu juego, y así te puedan ver, para poder llamarte a algún equipo, así sea, probarte. No se da por ahí, sino que vas al campus más importante de España, el Seguco es el Real Madrid, pero llegas como entrenador. Entonces, es algo muy loco, porque realmente, yo quiero ser muy sincero, pues ya estamos en, eh, ya yo tengo 27 años, ya las cosas han cambiado, pero, en ese entonces, el Real Madrid quería llevarme, porque yo era el influencer, o soy, el influencer más grande de habla hispana, con seguidores. El campus regularmente iban 340 personas, 350, para, por cada turno, que era de 12 días. Cuando anunciaron que yo iba, fueron 600 jugadores por turno. Entonces, yo decía, cabrón, no te están llevando, no te creas que tú eres un entrenador, porque tú no eres un entrenador, te están trayendo porque tú eres un influencer, pero ya lo, pero lo vieron, ¿sí me entiendes? Entonces, claro, en ese entonces, eh, Luka Donchich jugaba para el Real Madrid, ¿sí me entiendes? Y era la superestrella del Real Madrid, y tuve la posibilidad de conocerlo, y tuve la posibilidad de hablar con él, en su entonces, que era el crack. O sea, que Luka Donchich era el crack en el Real Madrid, desde que llegó, era el niño mimado del Real Madrid. Y cuando llegas, dices, ven acá, empiezas con los, con los campus de, eh, jóvenes, me dieron jugadores desde los, eh, 11 años hasta los 14, 11 años, 15, hasta los 15 máximo. Y cuando llegas a ese campus, te das cuenta de la realidad, y es de las condiciones que tienen los jugadores europeos de ese juego. ¿Sí me entiendes? Entonces tú dices, eh, te decía detrás de cámaras, cuando yo llegué a España, y yo tuve los tres primeros entrenos, yo los entrendé, yo decía, oh, qué niños, esos niños genéticamente no saltan, esos niños, eh, son, son chicos de genética muy blanca, no, no son rápidos, no son, pero, y tú dices, bueno, para lo que me trajeron, yo soy muy bueno, les voy a enseñar muchas cosas que le van a ayudar. Pero luego cuando entras a la siguiente clase, es que clase de IQ, cuando empiezas a ver clases de los partidos, cómo los ejecutan, eh, eh, la clase de estrapaces, de, de ubicación, tú dices como que, joder, esos niños tienen 14 años, y yo tengo 19, y yo nunca pude haber hecho eso, o sea, jamás en la vida me han enseñado esto, cómo, cómo ese niño soluciona esa, esa cortina, si lo doblaron, cómo el niño tiene la capacidad de solucionar, o sea, cómo tiene ese IQ tan elevado, y te das cuenta cómo viene la formación de niños de 14 años, que yo nunca tuve, ¿sí me entiendes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo reitero mucho dentro de mis videos ahora? Y es la academización del baloncesto. Entonces, esa, cuando yo di el paso más grande, que yo dije, cabrón, vas a llegar a Europa, cobrando un montón de dólares, porque duré 45 días, y luego te das cuenta, y fue como que, joder, estoy en el Real Madrid, no como jugador, pero te acabas de dar cuenta que no te va a dar como jugador. ¿Sí me entiendes? Entonces, tengo 19 años, estoy joven, pero tengo que ser consciente que yo no me da como jugador, no me da. ¿Sí me entiendes? Voy a, voy a, a seguir esforzándome fuertemente con el conterío, y pienso que, que fue uno como los factores más importantes. Yo dije como que, oh, es como triste, pero es una realidad. O sea, yo, 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 yo siempre soy muy aterrizado, y dije como que, yo no, yo, yo quiero llegar a la nieve, yo sueño con llegar a la nieve, pero para, para tener, llegar a la nieve, necesitas tener un proceso, y tener unas bases, y un fundamento, y hay cosas que vas a aprender. Por ejemplo, corregirle a un jugador, el tiro a los diecinueve, va a ser, pues, un caso casi imposible de hacerlo, ¿sí me entiendes? O sea, corregirle y que tenga la misma efectividad de un chico que desde los trece, lo primero, a los nueve, lo primero que le enseñan en España al jugador es a lanzar. No, que el drible, no, lanzar, la técnica del lanzamiento, un balón pequeño. Cabrón, tú y yo emprendimos a jugar base con un balón número siete, que lo lanzamos así, ¿sí me entiendes? Y todas esas cosas, uno no las ve, pero no las funcionan. Un dato, de lo que tú estás diciendo, del poco desglosamiento que tienen los entrenadores, ya hoy en día, como lo estamos hablando ahorita, en Venezuela por lo menos, ha cambiado, ha cambiado mucho, pero antes, la poca academia que tienen los profesores se ha influenciado en nosotros. Yo aprendí a lanzar, o sea, yo te conocí a ti por el video, aprenda cómo tirar el aro, o sea, de la mecánica, perfecciona tu tiro, yo te conocí a ti por ese video, o sea, un chamo de, trece años, en mi caso, ¿no? Que yo tenía que, yo entendí que tenía que subir el tiro. Aprendí a tirar por un video, yo vi dos videos, uno de Clay Thompson, que no lo entendí porque estaba en inglés, y el mismo video que era tuyo, pero estaba en español, y lo entendí. Entonces, así fue como que viendo el video todos los días, y veía el video y me iba a la cancha. Veía el video y me iba a la cancha. O sea, así todos los días. en España no pasa eso, o sea, en Argentina hoy, en Argentina no, en Argentina siempre también han tenido buena academia, no pasa eso, desde niño ya le están diciendo, ya lo ponen 30 minutos antes en cada entrenamiento, un, el correcto, la muñeca termina bien, o sea, que eso se fue aplicando también en la Academia Guadalos de Lara, por el mismo tema de que estuvo Che García, estuvo Fernando Duro, entonces vamos a usar la metodología que viene de Argentina, y la metodología argentina que viene de Europa. O sea, sí, yo pienso que la, la, la teoría, o la metodología argentina, es una, una teología europea adaptada al básquet de, de, de nosotros. Igual, yo pienso que, para responder pues como nuevamente la pregunta, es eso, el punto más, el punto más alto de mi carrera fue cuando empecé a, a tomar eso. Ahora, ahora, pasó algo mucho tiempo después, que yo tomo la decisión de dejar Dunqueros, tomo la decisión como que Dunqueros ya cumplió su etapa, ya existen diez mil personas que hacen videos, en el dos mil veinte, ya existen muchas personas que hacen videos, y que realmente lo saben hacer, eh, son entrenadores especializados, tanto argentinos, como españoles, como que, o sea, ya, ya, yo pienso que el objetivo de Dunqueros culminó, y era, y era eso, empezar a entregar como, información, e incentivar a que otros lo hicieran, ya hay personas que tienen videos diez veces mejores, eh, y realmente me parece súper, yo sigo siendo un, por ejemplo, el canal más grande de habla hispana, pero me pareció súper eso, entonces, luego vino, yo creo que el punto más alto de mi carrera, realmente, como influenciador, fue, en el dos mil veinte, yo suelto en el dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, Dunqueros, y digo, Dunqueros ahora va a ser un canal para entrenadores. Bien, quedamos en que tu punto más importante, al principio, fue ir a España en el campus, luego, dos mil veinte, ahí quedamos. dos mil veinte, tomo la decisión de dejar Dunqueros, y decir, Dunqueros ya cumplió su objetivo, pienso que lo que está en estos momentos en redes sociales, es mucho más, mucho más nutritivo, y tiene mucho más conceptos que yo, de muchos entrenadores que lo estaban haciendo, ya España está empezando a sacar, la Federación Española de Baloncesto, ya empezó a sacar videos, aunque no tenía muchas visualizaciones, yo dije como que, hey, la gente no tiene que toparse conmigo, que tienen que toparse con ellos, porque ellos lo que realmente hacen, eso no es un tema de, de ser conocidos, ni mucho menos, sino que es un tema de realmente, la gente con que debe, debe encontrarse cuando busque contenido en internet, referente al básquet, y tomo la decisión de dejar y crear un canal, donde yo diga, bueno, este canal va a ser un canal de básquet, Tomás Machado, pero va a ser lo que a mí me gusta hacer, si yo voy y entreno con gente, si tengo a Jerónimo, si entreno con José, si entreno, entonces empecé a tomar, hacer otras conceptos. Fue más personal. Exacto, fue algo más personal, y en ese, al, cuando cumplió un año el canal, un año, entramos en pandemia, cumplió seis meses, siete meses, la NBA me, me hace, me hace el llamado, y me dice, Tomás, queremos que sea nuestro influencer, principal, de un segmento que se va a llamar La Chiquita, queremos hacerlo, crees, estamos empezando a unir, a que los, a que los influencers vengan, y puedan estar con la NBA, ¿quiénes creen tú que pueden estar, en este, en este canal? Y yo le dije, ok, vale, ¿cuánto van a ser? No, la idea es que sean tres personajes, pues yo escojo los tres personajes, que yo consideraba que eran los más duros, en su momento, también con la diversidad, con la diversidad, pues del caso, y nada, entro a NBA, a la TAM, como el principal influencer, que había estado en español, en la historia, para mí fue, pues, otro salto grandísimo, no solamente porque, cabrón, o sea, tu sueño llegar a la NBA, estás llegando a la NBA, pero no como quieres llegar, pero igual estás llegando a la NBA, ¿así me entiendes? De hecho, cuando yo firmé el contrato, era como, literal, en mi corazón estaba, The Pick, estaban las asas, y así. Bro, tú eres de leer comentarios, o sea, ¿te gusta leer los comentarios? Sí, sí, a veces los leo, a veces no. Cuando, cuando estuviste con la, o sea, cuando subes el video, promocionando que ibas a estar en la chiquita, ¿no sentiste que todos, o sea, que todos los fans se sintieron así como que, que fue el logro. Estaban más felices que yo, estaban más felices que yo, y me decían como que, Tomás, estás en la NBA, Tomás, claro, porque fue una comunidad que creció de la nada, ¿sí me entiendes? O sea, todos han seguido mi proceso, todos han visto todo, yo he sido muy transparente dentro del tema del, del, del canal, la gente ha vivido, o sea, yo no soy como que, oh, mira, voy mañana para Europa a jugar un partido, no, cabrón, vamos a jugar a la cancha, vamos al azar, José de mierda, el gallo, no sé qué, entonces todo el mundo, esa comunidad creció muchísimo, y la gente lo sintió demasiado, cuando vieron el primer video, porque yo me quedé callado, hasta que el video iba a salir, hasta que salió el primer video, que ya se hizo como que las noticias, ya no, aquí salió a nivel nacional, como que, el primer firmado por la NBA, Colombia no tiene jugadores firmados por la NBA, pero en ese entonces, pues, el primer firmado por la NBA, es un influencer, no sé qué, y entonces, la verdad, pues fue el contrato más grande que tenía en mi historia, también, fue un contrato súper costoso, pero, la verdad, fue yo creo que el impacto más amplio, que ha tenido en mi carrera, y yo pienso que fue como el ciclo, de, que dije como que cabrón, aquí terminó el mundo como influencer, voy a seguir siguiendo contenido, porque me gusta, me gusta el tema, pero, yo siempre tenía en la cabeza, como cómo impactar, en la cultura del básquet, yo sé que voy a vivir toda la vida del básquet, o sea, yo, ese es mi mundo, eso es lo que yo hago, es lo que me gusta hacer, quizás como jugador, no lo, yo lo voy a hacer ahora, pero seguramente, bueno, yo traje a Nick Brees, no sé si sabes, aquí en básquet, traje a Nick Brees, a Colombia, la primera vez que vino un influencer a Colombia, Nick Brees, la primera vez que vino a Latinoamérica, fue porque yo le, yo lo reté para que viniera, y todo ese, pero, mi hermano, el que, con el que hago el programa, me dijo, mira, él nunca se mete en las preguntas que yo, pero me dice, la única pregunta que te voy a pedir, que le haga, es que se siente a verle, a Nick Brees, así que, sabes, es un tema, es un tema, es un tema de, fue polémico, sí, fue muy polémico, fue muy polémico, sí, pero cuando lo conoces, cuando lo conoces, te das cuenta que él es un personaje, ¿sabes? Te das cuenta que él es un personaje, y luego él te explica su estilo, y que dices como que, este man no está tan loco, sí, lo que hace, lo hace porque entiende cómo funciona el sistema, y, y realmente me pareció súper bien, de hecho a mí me dio, para mí, yo creo que lo más grande que me puedo haber pasado de ese juego, es poder tener en mi equipo, jugadores como Santiago Serna, que era un chico que es de aquí de Bello, de un municipio pobre, pobre, que hoy juega a baloncesto profesional, está en la Selección Colombia en México, es un chico que tenerá a Carmona, que es otro chico súper dedicado al básquet, y los tuve en mi equipo, tuve la oportunidad de tenerlos en mi equipo en ese momento, para jugar contra Nick Brees, y yo pienso que al final, ellos como que tuvieron su protagonismo, los clavones más bacanos fueron, pues los más, los más chimbas, fueron los de Santiago Serna, a Carmona decían, MVP, MVP, cabrón, yo no quiero tener protagonismo en ese tipo de cosas, para mí es importante que, que ellos lo tengan, hoy por hoy se seleccione Colombia, uno estuvo jugando en Argentina, no, los dos estuvieron jugando en Argentina, uno con un equipo Panteras, creo que se llama Panthers, que es como un gato, o Linces, no me acuerdo bien, el otro también estuvo, entonces, para mí fue como muy importante tenerlos a ellos en mi equipo, que la gente los viera, y más adelante, tener en ese repertorio, pues de mis videos, que si ellos fueron en su momento profesionales, son profesionales, son selecciones Colombia, pues ese primer juego internacional que ellos tuvieron, lo tuvieron aquí, vino Nick Brees, los tuvieron, tuvieron la oportunidad de verlos, con público, con mucho público, fue mucha gente, fue mucha gente, luego vino otra vez, Fatboy, unos chicos de Europa, de Estados Unidos, de New York, querían venir, vienen, Nick Brees quiere venir, viene otra vez, que yo lo anuncié, viene The Professor, quiere también un juego, entonces, para mí, son cosas impactantes, eso es lo que a mí me gusta, hacer cosas que impacten, que realmente cambien, la cultura del básquet, por ejemplo, yo fui el número uno, en Colombia, pero era porque yo era el único, que creaba contenido en Colombia, en serio, después del juego de Nick Brees, aquí en Medellín, solo aquí en Medellín, hay como cinco canales de baloncesto, cinco canales de básquet, que vieron que cabrón, era posible, si me entiendes, son cuatro o cinco, y a mí la verdad, eso me parece súper, me parece súper. Brutal, y bueno, cayendo en cuenta, de todo lo que has logrado, vamos a hablar una parte, de la parte humana tuya, o sea que obviamente, se ve que eres alguien súper humilde, se ve que no eres un personaje, pero obviamente no muestras todos tus problemas en redes sociales, obviamente no, no muestras tu familia en redes sociales, claro, obviamente, o sea, ni mi novia ni nada, piensa que es que las redes sociales son un trabajo. Desde la parte humana, bro, o sea, tu familia, tú, qué, o sea, qué sienten cuando ven todo esto, que es una locura, o sea, es un tope, increíble, es un tope mamá, por ejemplo. Ejemplo, te voy a explicar, es algo muy curioso, porque, yo mi vida personal, a pesar de que soy influencer, que conozco a los influencers importantes de Colombia, que son un ángel de influencers, pues, no deportivos, pero un ángel de influencers, fuerte, es muy curioso, porque yo no lo traigo a mi casa, ¿sí me entiendes? Entonces, mi mamá sabe que trabajo en redes, ella sabe que trabajo en redes, y seguramente, y pues, se lo toma muy tranquilo, muy deportivo, como se trabaja, y porque yo no tengo, como que todo se ha faltado a mi casa, mi mamá le ha tocado, pues, con esos jugadores profesionales, que yo traigo a mi casa, porque son mis amigos, son amigos, como que, hey, no vienen en su parándula, pero lo vivimos muy tranquilo, o sea, lo vivimos muy tranquilo, mi mamá como que, sabe, por ejemplo, me voy a decir, mamá, me voy a España, bueno, hijo, que te vaya bien, que te vaya súper, nos hemos topado en la calle, pues, como que temas, como que, ay, bueno, una foto, entonces, como que, ah, bueno, si me entiendes, como que se le hace, se le hace extraño, se le hace extraño, mi mamá es una persona que, que se pone súper nerviosa en los juegos, entonces, no va, es real, o sea, mi mamá nunca vio a mis juegos, mi mamá no va a esto, mi mamá como que lo vive desde afuera, como que, estamos en la calle, ay, tómame, puede regalar una foto, ah, sí, dale, y mamá está ahí, literal, se lo toma súper, súper deportivo, sí, y nosotros, y la verdad, yo prefiero que sea así, ¿sabes? Yo prefiero que sea así, somos, pues, estamos como muy aterrizados, es como un tema de trabajo, ella obviamente, yo sé que está orgullosa de muchas cosas, pero igual, me lo hace saber a mí, no es un tema, como que sale a todo el mundo dibujando, o sale en mis redes, ese es mi hijo, o sale en WhatsApp, mi hijo, y no sé qué, no, siempre lo vimos cuando, cuando me tiene que decir las cosas, a mí me lo dice, cuando fallo en algo, me lo dice, mi mamá, es una mujer muy, muy, muy aterrizada, muy aterrizada, más allá de las cosas, más allá de lo económico, más de todo eso, una mujer súper aterrizada, y somos ella y yo, entonces, mi, mi familia por parte de ella, también vive aquí, entonces, como que muchas veces, me hace el comentario, pero me siento súper raro, la verdad, yo, la gente, tiene una percepción muy diferente, de lo que, de lo que es ser popular, o ser famoso, pues, como tal, y de la bien especial, por ejemplo, yo, te voy a hacer una cosa, te voy a hacer muy sincero, yo el dinero que me gano, me lo gasto en mis cosas, y no, no quiero pasar por encima de nadie, yo soy fanático de las motos, tengo motos de alto cilindraje, y me gusta, y cuando tengo que venderlas, las vendo, y cuando me quiero comprar otra, la compro, pero nada, eso lo publico en redes sociales, porque simplemente pienso, que la gente que me sigue, me sigue por baloncesto, Tomás Machado, el que me sigue Tomás Machado, es por baloncesto, no porque Tomás se compró, una Ducati Panigale, Tomás se compró, no, no, una vez lo intenté, mostrando una casa, la casa, y la verdad, pues me sentí como tan, tan mal, que yo decía, como que qué estupidez, pues yo, ¿por qué estoy llegando a eso? Porque a la gente le gusta, estamos en pandemia, como que era imposible ir a una cancha, entonces como puedo hacer un contenido, la gente pidiendo contenido, yo como que, ah, eso no es lo mío, yo, si salgo con amigos, influencers, no lo publico, no soy ese tipo de personas, entonces, es muy, es un tema muy, muy constante, porque yo considero que me gusta, me gusta el hecho de que me conozcan, por el básquet, pero, de hecho, me siento incómodo, cuando por ejemplo, a mí me pasó hace 15 días, fui a rumbear con mi novia, a una discoteca, y el que cuando entré, el muchacho, Tomás, ¿cómo estás? Yo sabía que te iba a conocer, yo, cabrón, vine a rumbear, pero yo lo saludé, todo súper, pero ten presente que me conocen en un ambiente de básquet, y muchas veces, para los fanáticos, es muy difícil entender que yo me estoy tomando un trato, es súper difícil, entonces yo como que, ok, entonces mi novia me dijo que, si ya sé, no vas a tomar, y yo, ¿sí me entiendes? Pues es mi trabajo, ya, y es, y mucha gente que me sigue son niños, quizás tú ya tienes 20 años, tú dices, ah cabrón, él se puede tomar un trago, es que eso no quita nada, eso, pero a los jóvenes no lo entienden, un niño de 12, 13 años que ve una foto, que Tomás se tomó con una discoteca, pues, no lo va a entender, ¿sí me entiendes? Pero igual, así vivo, así lo vivo, así no, pues así vivo, este tema de la popularidad, este tema de, de ser basquetbolista, del básquet, yo la verdad, soy bastante, a todo el que está trabajando, dentro de las redes, yo lo apoyo, literal, a todo el que, por eso tú me dijiste, Tomás, estoy haciendo esto, cuenta conmigo, los de chicos de Yo Soy NBA, que son un podcast que está empezando aquí, cuando empecé yo mismo les escribí, ey, me gusta, me gusta lo que estás haciendo, todos los de España, que en su momento yo tenía, 400 mil seguidores, ellos tenían mil, yo les escribo, ey, estoy bien, porque yo sé todo lo que pasa, yo estoy en redes metido siempre, yo, ey, me parece súper lo que estás haciendo, ah Tomás, qué chévere, podemos hacer un video, de una, lo hacemos, yo soy pues, todo eso es un tema de básquet, y a mí realmente lo que me importa, es que crezca la cultura, si tú mañana tu canal es más grande que el mío, súper, yo creo que lo que yo tenía que, o sea, mis objetivos están muy alejados de en sí, de lo que son las redes, en ese momento las redes son importantísimas, las, son lo que me han dado todo, le debo todo, pero, pienso que mis objetivos ahora son, son un tema más cultural, de que el básquet crezca, de que mañana, podamos tener una buena selección, Colombia de básquet, ya que yo vivo en Colombia, pueda traer cosas de Argentina, a Colombia, pueda traer cosas, entonces, ese es como el propósito que estoy viviendo ahorita. No, es que, o sea, por ejemplo, este canal, tiene el lema de evolución over everything, o sea, la evolución sobre todas las cosas, y es como que, a mí lo que me interesa, es que, la gente sepa que se puede, o sea, que la gente, yo por ejemplo, yo vengo de un barrio, pobre, o sea, pero pobre, pobre chimbo, de Venezuela, y, y con mucho esfuerzo, tipo, logré vivir del básquet, entonces, como que bro, si tú juegas al tenis, si tú juegas al voleibol, si tú juegas al fútbol, la idea con esto es que, vean que tú también viniste de un país de crisis, que te fuiste a uno, que en el entorno del básquet, no es el más rico, porque a Colombia no, o sea, no es el que le mete más plata en básquet, y aún así, mira todo lo que lograste, pues, y esto es como que, es prueba de que tú eres humano, o sea, no, y que, y que, y exacto, y que yo soy de los que piensan, por ejemplo, si yo te cuento esta historia, desde mi punto, desde mi perspectiva, pero si te le preguntas a mi mamá, mi mamá te va a decir, él se levantaba a las cinco de la mañana, se iba a entrenar, un día no dejó que lo dejaran, vino llorando, se encerró cuatro días, luego después que, pero, pero, es un tema de que, yo soy de las personas que la vida me ha enseñado, me ha enseñado que las oportunidades no llegan, ¿sabes? Las oportunidades no llegan, yo las creo, literal, yo soy de los que, de los que las oportunidades no llegan, yo he querido que, he querido tener miles de oportunidades, y las que, o sea, el tema de la NBA, fue una oportunidad grandísima, pero yo la provoqué, ¿sí me entiendes? O sea, era la sensación del momento, era, era el tema de Nick Brees, Nick Brees vino a Colombia, Nick Brees empezó a viajar por Latinoamérica, porque yo le dije, eh, el vino, yo le dije, hey, tú no jugas básquet, y él me habló por Latinoamérica, yo le dije, ven a Colombia, porque él me dijo, ven, y cuando subo aquí en Colombia, le dije, hey, tienes que ir a México, tenemos que ir a México, si quieres vamos a México, entonces fui y jugué con él en México, hey, tienes que ir a España, Tomás, pero yo no conozco España, no sé qué, yo le dije, si quieres vamos, luego se me presentó a mí una liga profesional, no pude viajar, porque estuve como director de, de la liga profesional de acá, de, en temas de marketing, tienes que ir igual, o sea, tienes que, el básquet siempre, en español, en español, como promocionar esa misma cultura que hay en el básquet, Colombia es un país que, que no tiene básquet, eh, a nivel profesional, pero yo pienso que, yo estoy joven, eh, y yo creo que, pues, ahorita quizás en otras preguntas, vamos a llegar a ese punto, pero yo pienso que, yo no me puedo morir sin ver a, a Colombia, en un buen esquema de básquet, no es que tenga 20 jugadores, no es que sea, sino que en Colombia, yo vea el básquet, como yo, como yo lo viví en Venezuela, ¿sí me entiendes? Que en Venezuela, existe una cultura de básquet, aquí yo pienso que existe esa cultura del básquet, pero como no la apoyan, entonces, también es muy difícil, en Venezuela, en su momento tuvo muy poco apoyo, pero ya era una cultura, entonces, en los barrios tú juegas básquet, en todos lados hay una cancha de básquet en Venezuela, ¿sí me entiendes? Entonces, todo el mundo tiene esa, esa capacidad, en Venezuela juegan básquet, y béisbol, pues en Colombia solo juegan fútbol, solo juegan fútbol, todos se lo dan, todos se lo dan el fútbol, y los otros deportes no, entonces, eh, esa es como mi, mi intención, y que yo soy consciente de que las oportunidades no llegan, créanme, cuando, la única oportunidad, que yo no he buscado, que se ha dado, que ha llegado, pero que yo la, que yo sé que por qué me buscaron ellos, es el de los campos en Europa, y el de, y el de la NBA, de resto, yo soy el que les escribo a los correos, hay una marca, yo soy el que la busco, yo soy el que le escribo, yo soy el que hago una propuesta, yo soy el que busco la manera, chicos, de eso se trata, o sea, siempre se va a tratar de eso, tú en esos momentos, estás en Argentina, estás entrenando, eh, y créeme, pues, cuando la oportunidad llega, es porque ya tú estás preparado para eso, y si no estás preparado, si te llega, si no, tienes que, a ti, a ti, tú tienes la verdad que ya estás en un equipo, pero cuando tú sientas que las cosas no funcionan, o no van al nivel que tú crees que tienes, te toca ir a otro equipo, y, hey, yo quiero que me vean a jugar, déjenme estar, déjenme mirar, bueno, a mí me, en esta situación, o sea, con esto de que las cosas se crean, ¿no? en mi, en mi contexto, una meta mía es, por ejemplo, jugar, eh, Liga Argentina, que sería la segunda división, ¿no? que sería una linda meta, y, a mí me dijeron una vez como que, ¿y tú serías capaz de nacionalizarte como argentino? Y yo dije, obvio, porque, o sea, es la única posibilidad, porque como extranjero, no te va a dar, porque los extranjeros tienen 10 mil niveles, pues lo hago, lo hago, fácil, pues, y es como que tú dices, es un riesgo grande, sí, por, o sea, porque te quita la posibilidad de tener metas en Venezuela, o sea, pero, si tú tienes la convicción de tus sueños, y de tus metas, bro, hay cosas, hay sacrificios, tienes que hacerlo. Ya, es simple, o sea, ¿sabes qué es lo que yo pienso? Que es uno de los factores más importantes de las metas como tal, de que tanto la gente, yo lo hablaba con mi novia, y yo le decía, mi novia tiene un proyecto, y me decía, Tomás, ¿tú crees que podamos hacerlo? Y me decía, depende de qué, me decía, ¿y de qué depende yo? ¿De qué tan dispuesto estés tú a hacerlo? O sea, ¿qué estoy dispuesto yo a sacrificar? Por eso. Si me entiendes, aquí hay un jugador, Romario Roque, colombiano, está jugando en la liga, que acabó de jugar con Colombia, pero está jugando en Brasil. Él tiene 22 años, 23 años, y yo lo conocí a él, de hecho, él sale en uno de mis videos, cuando Don Queroz apenas estaba empezando, en mi última selección en Antioquia, él era uno de los pelades de los niños, y él entrenaba con nosotros, no le dio ese año, pero luego, en ese momento, es uno de los jugadores que yo pienso que ha tenido más avance, y el tipo, él me lo dijo a mí, o sea, un día estábamos entrenando, y yo me fui del entreno, yo llegaba, y él era el primero que estaba, y yo me iba, y él estaba lanzando, a él lo sacaban del coliseo, literal, lo sacaban de la cancha, y él me dijo, Tomás, es que yo no voy a estudiar, y yo, pero cómo no vas a estudiar, me decía, no, es que para mí no hay otra opción, yo tengo que ser un jugador profesional, y yo decía, pero, Roma, tú eres un enano, cabrón, tú eres un enano, Romario es un enano, literal, y me decía, yo no sé, pero no hay otra opción, o sea, dentro de, yo no voy a estudiar en la universidad, yo no voy a hacer esto, yo no voy a educarme, yo no, yo voy a ser un jugador de baloncesto profesional, y con eso no quiero decirle a la gente que nos escucha, no, es que tú no tienes que ser un jugador profesional, no, es que para él ir a la universidad, o sea, en las situaciones en las que él vive, él, o jugaba a básquet, tenía un lapso de 3, 4 años para ser un jugador profesional, o se metía a estudiar, y dejaba, de, porque no le daban los tiempos, porque tienes que trabajar para pagarte la universidad, ¿sí me entiendo? Y no estamos en un país donde tú, por jugar, te pagan, en, 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 en un país donde por jugar, estar en la universidad, te dan baloncesto gratis, no es así, te dan por jugar básquet, no te dan a la universidad gratis, no es así, en Colombia no pasa eso, y entonces, y hoy por hoy, Romario es uno de los jugadores que todo el mundo, o sea, Romario fue la persona que le dijo a los jugadores colombianos, a los jóvenes, a él le dijo, yo mido uno 80, pues Romario también midió 80, yo creo que tengo oportunidad, ¿sí me entiendes? Entonces, es eso, yo pienso que, que es que tan dispuesto estés tú a hacerlo, a levantarte todos los días temprano, alcanzar ese objetivo, si tú sabes que corregir ese, tienes, debes corregir el tiro, y tener disciplina, y disciplina no es jugar, no es levantarme a ir a entrenar, porque a todos nos gusta jugar básquet, pues, eso no es disciplina, disciplina, es saber, y ser consciente, y humilde conmigo mismo, y decir, lo que yo fallo es el tiro, a mí no me gusta tirar, es tengo que ir a lanzar, no es que me da pereza, prefiero hacer crossovers, que lanzar, ir por el balón, volver, pues, eso es realmente disciplina, cuando tú sabes que lo que tienes malo, es el tiro, y no te gusta, porque tienes que corregir, porque es lo que a nadie le gusta corregir, en lo que peor le va, entonces, eso yo pienso que es realmente disciplina, cuando vos te levantas y dices, voy a lanzar, no, que el problema es el cardio, pues bueno, voy a ir a trotar, no, que el problema es el dribbling, no me gusta, por ejemplo, los chicos, no es que no me gusta la mano izquierda, pues bueno, tienes que hacerlo, porque eso es disciplina realmente, eso es lo que te va a volver un jugador completo. No, brutal, sabes que, se me viene mucho a la mente, una vez que, que a mí me tocó cambiarme de liga, porque la liga que estaba jugando, no tenía mucho nivel, acá en Argentina, y me tocó cambiarme, pero en la liga más buena, no me pagaba, ¿viste? Y, yo una vez le pregunté a mí, papá, papá, ¿y qué hago si me quedo sin plata? Y me dice, sigue jugando básquet, y yo le digo, pero no, tengo que tener un plan B, me dice, mira, si tú tienes un plan B, estás renunciando al plan A, así que olvídate del plan B, o sea, quédate con el plan A, ¿cuál es el plan B? Seguir el plan A, ¿cómo lo vas a hacer? No sé, te la vas a enseñar, te la vas a ingeniar para llegar al plan A, entonces, nada, o sea, concuerda totalmente con lo que tú estás diciendo, y también con esto de lo de, lo de tener humildad en la disciplina, algo que, que falla mucho el venezolano, o el, no sé cómo es en Colombia, ¿no? Pero el venezolano por ahí es muy egocéntrico. Y es un error, ¿sabes? Es un error, pero es un tema cultural, te digo, es un tema cultural, a muchos jugadores les sirve ser así, porque es un tema, yo lo entendí, yo lo aprendí, el jugador argentino no suele ser tan egocéntrico, ¿sí me entiendes? Porque a nivel intelectual están por encima, el jugador de básquet venezolano tradicional, es un tipo de Caracas, es un tipo de un barrio pesado, donde, hey, los culos los tienen, son los que se vean básquet, el pelotero, o el basquetbolista, entonces es un tema que ellos creen que, que es así, pero, ¿sabes? Hace, yo vi un video, yo vi un video, de Flu Game, que es un argentino, de Matías, un, de algo que le dice a un grupo, pero yo eso lo había dicho ya en un video, hace como, como cuatro años, cinco años, y yo le, yo en un video, yo decía, es que hoy no es siempre, ten presente que tienes que ser muy humilde siempre, porque hoy no es siempre, si tú estás pasando por el mejor momento hoy, ten presente que no va a ser por siempre, entonces, y si estás pasando por hoy un mal momento, hoy no es siempre, esto se va a acabar, sea bueno o sea malo, se va a acabar, entonces, cuando es en tu mejor momento, recuerda que, este momento no va a ser siempre, y si trataste mal, a alguien, o si quisiste pasar por encima de alguien, la vida te va a volver a llevar a ese punto, entonces, tienes que ser lo suficientemente, humilde, para que cuando llegues allá, seas bien recibido, y cuando vuelvas a subir, allá arriba también te reciban bien, y el que esté abajo, se alegre cuando vos llegues arriba, porque las cosas no siempre, son de la mejor manera, en Venezuela, en Venezuela igual que aquí en Colombia, aquí los futbolistas, tú ves los chicos, de tercera división, de, de fútbol, de fútbol, o sea, de tercera división, que no les pagan, que nada que ver, y por encima, si tú los ves, que ni los de primera división, tú los ves, y estos cabrón, que son unos niños igual, todavía no, no han aprendido a morar, pero nosotros no hemos tenido esa cultura, porque venimos de un país, donde la, donde la educación no es tan buena, y no nos enseñaron eso, cuando nos educaron, si me entiendes, pero igual, y que el barrio, o algo real, es que, yo por ejemplo, yo me, no sabría, no sabría cómo decirlo, en un término, que sea global, pero, yo me ofrecí mucho en Argentina, o sea, como que me ablandé mucho en Argentina, porque, la sociedad te toca, ¿no? o sea, te toca ser, como que, no tan malandro, pues, pero en Venezuela, en el barrio, hermano, el que, o sea, tienes que serlo, porque no te puedes dejar pasar por eso, y sabes que es lo peor, que, la gente no entiende, o los entrenadores, muy poca gente lo entiende, pero, la gente no entiende, que lo que forja, esos jugadores, de básquet, de baloncesto profesional, es ese barrio, es eso que, eso es más guapo, y eso es todo, y que no vas a quitar a mí las cosas, que esto es lo mío, entonces, cuando vos naces, y creces en ese ambiente, cuando vos llegas a la liga profesional, que ya empiezas a tener contacto, porque el básquet, el básquet es contacto, pues, ya vos ven de eso, de la calle, no es lo mismo, que un jugador, por ejemplo, en Argentina, que la violencia no es tanta, el bullying no es tanto, entonces, ellos se enfocan en crear un baloncesto consciente, un baloncesto, el baloncesto latino, el baloncesto de Venezuela, de los países latinos, que sufren estos temas culturales, es un baloncesto agresivo, es un baloncesto en el que yo quiero destacar, a mí no me importa pasar el balón, a mí no me importa que la gente, yo meterle, si me entiendes, es eso muy, está eso muy marcado, y eso es lo que ha forjado a los jugadores, y en una parte, o sea, hacer esa transición para un jugador, como es súper difícil, porque, hey, tú estás acostumbrado a eso, pero, hey, yo las estoy metiendo, como que no sé, como que me vas a sacar si las estoy metiendo, si me entiendes, hey, eso es lo que estamos jugando aquí. A mí en el primer equipo que yo estuve, en el segundo, en el segundo, yo era el carajito del equipo, pero a mí me pasaba el balón, porque yo era el que más corría, y en una hice un fallibale, me acuerdo de un partido que no se me ha olvidado nunca, hice un fallibale, y hice un trust talking durísimo, hablé, hablé, lo celebré, y rebajando al otro chamo, y llegaron y me sacaron, y yo, bueno, me sacaron, normal, un cambio después del tiro libre, no me metieron en todo el partido, después, y yo como que, ¿qué pasó? Después llega y me dice, no puedes hacer eso, o sea, tú tienes que ser humilde, y yo como que, pero, o sea, donde yo vengo no es así, ¿me entiendes? No, y que tú te vas para, el PB y la gente te está, o sea, la liga, la gente no entiende que la liga profesional de Venezuela, a pesar de que van los jugadores, jugadores importantísimos de Estados Unidos, y que son los que son donde mejor pagan, de Latinoamérica, y no sé qué, y que bla, 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 a ti te meten un tapón en la arriba, y la gente del público, y el mismo jugador, y te la, te pinta la cara, y entender eso, vuelvo y te digo, es una cultura súper, súper educada, ¿sí me entiendes? Es una cultura, Argentina es un tema totalmente diferente, lo mismo en Europa, en Europa yo metí un clavón, yo metí un clavón en un campus, cabrón, yo soy jugador, una cosa es que yo se ha entrenado, otra cosa es que yo estoy siendo jugador, ¿verdad? y el tipo, jugamos jóvenes contra profesores, y estaba la sub-15, y estaba yo me acuerdo como cuatro jugadores del Real Madrid, no sé qué, bla, 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 y en una, un chico me chocó y me dijo, es que tú no puedes conmigo, y yo le dije, ay, este pobre muchacho, me dieron un paso, y yo llegué y plum, se la clavó en la cara, y el tipo cayó en el piso, así, y yo le dije, y yo le dije, mírame, mírame la cara, por eso yo soy tu entrenador, y me fui, cabrón, eso fue un llamado a atención horrible, me llamaron, me dijo acá, Tomás, ¿cómo vas a hacer eso? No sé qué, no sé, con lo otro, yo sé que tú, cabrón, yo tenía 19 años, yo estaba bien mejor, pero no lo entendía, y a medida que pasa el tiempo, obviamente uno crece, uno aprende a entender ese tipo de cosas, pero es eso, es la transición cultural, y qué tanto, y saber hasta qué punto, te ablandas, ¿sí me entiendes? Porque, porque, no te puedes ablandar mucho, porque es tu esencia, lo que te ha llevado allá, a donde estás, pero tampoco puedes, ser muy agresivo, por el tema, del tema de que, de que culturalmente quedas mal. No, totalmente. Bueno, vamos a seguir con la, con la pregunta, así vamos a avanzar un toque, eh, bueno, ya pasamos por, por tu historia, cómo la ves tú, cómo la sientes, nada, con muchas, muchas preguntas, que sinceramente, como, como cualquier fanático, querría ser, eh, pero, ahora me gustaría también hablar un poco, más de basque, eh, en cuanto a materia deportiva, o sea, en cuanto a, si hay un chamo, como yo, por ejemplo, que, su ayuda fue, ver videos en YouTube, su ayuda fue, ver asesorías por internet, que es lo que hiciste tú, o lo que haces tú, eh, seguir ayudando con eso, ¿no? ¿Qué es lo que debe priorizar, un basquetbolista, amateur, o sea, alguien que está empezando a jugar basque, ¿qué tiene que priorizar en el entrenamiento? O sea, por ejemplo, ¿no? Yo, yo a veces veo que hay entrenadores que cometen el error de, a lo mejor, ponerlos a jugar de una vez, o enseñarle ya técnicas avanzadas, como que, como que tú dices, bro, lo vas a frustrar, y, el tipo aprende a jugar basque, porque en algún momento aprende de esa manera, y a lo mejor pasan cinco años, y no sabe lanzar, o no sabe el picario del ganón, bueno, ¿qué debería priorizar un amateur? ¿Sabes qué pasa? Mira, yo pienso que hoy por hoy, entrar en una escuela, es fundamental, las escuelas de basquet, es una buena escuela de basquet, y, y voy a dar como los tips, que debe tener una escuela de basquet, para que vos puedas entender, hay dos tipos de jugadores, está el jugador que es de formación, que es un jugador que tú puedes tener 30 años, pero si vos sos un jugador de formación, nunca has jugado basquet, te tienen que enseñar, cuáles son las bases fundamentales del baloncesto, porque eso va a ayudar a que tengas un progreso, que empiezas a tener un progreso, dentro de tu vida, de tu vida deportiva, en este deporte, entonces, en este momento, nosotros, tenemos factores fundamentales, que no se pueden perder, y es la formación, la formación se basa en el tiro, el dribbling, la defensa, en técnicas adecuadas, principalmente, alguien que apenas está aprendiendo, tiro, dribbling, defensa, y pases, las bases fundamentales, ahora, tenemos un grupo de jugadores, que quieren ser, que están en sus equipos, pero piensan que el trabajo que están haciendo dentro del equipo, no les está ayudando a complementar lo que ellos realmente quieran, y eso, ahí ya el baloncesto pasa a otro nivel, y es, ¿qué es como jugador? Yo que me identifico, y yo, desde que tenía, era un quiero, siempre hablaba de alguien, y es, algo que se llama personificación de jugador, y es, ¿yo con quién me identifico? o sea, ¿yo con quién? No, ¿qué jugador a mí me gusta? No como, sino, ¿yo con qué jugador creo que tiene las mismas cualidades que yo? Entonces, por ejemplo, en mi época, yo me identificaba con Trevor Arisa, entonces, yo decía, Trevor Arisa juega muy parecido a lo que yo, a lo que yo, a las mis condiciones, el salta, tiene el tiro, pero muy suave, pero se enfoca más en penetrar, pero puede en defensa, entonces, tú empiezas a trabajar ese tipo de condiciones, entonces, empiezas a trabajar esquemas de defensa, esquemas de ataque, que hay cosas que el baloncesto latino no hace, y es que, por ejemplo, cuando yo tengo, es como yo sacarle provecho a los minutos que me dan en cancha, que muchos dicen, la mayoría, cuando llegan a Tomás, es que yo soy banca, o quiero tener más minutos, ok, pues, ten presente que si vos tienes jugadas, no importa, no importa, si estamos en una categoría sub-14, sub-15, que ya la gente, ya te está empezando a tener sistemas, tú tienes que saberte el sistema, no importa si eres poste, no importa si eres banca, tú tienes que tener la capacidad, de que si el entrenador te dice, Tomás, vas al poste, y yo no soy poste, yo debo saber cómo me debo mover dentro del sistema, como el poste, y sacarle ventaja y provecho al tema, porque el que conoce el sistema de juego, que es algo que aquí no se vive, por ejemplo, tú eres piloto, tú lo sabes porque eres piloto, el único que se sabe el sistema en el juego latino es el piloto, y tú te encargas de regañar a todo el mundo, de resto, el alero no sabe, el alero sabe que si tú vas a pasar el balón allá, yo me quedo aquí parado, y ya, pero no saben por qué me estoy quedando parado, cuál es la intención, cuál es la intención de los objetivos de juego inicialmente, darle prioridad a eso, hey, yo soy banca, hay unos sistemas, me los aprendo, los ensayo en cuando estoy solo, ah, no, es que yo sé que cuando el alero, el armador, hace un pase, jugamos cinco abierto, lo más probable es que a mí me llegue el balón acá, qué opciones tengo dentro de la cancha, lo miro en la tabla, ah, bueno, yo aquí tengo una opción de tiro, voy a practicar bastante ese tiro, porque cuando lo tiro no lo puedo fallar, entonces voy a hacer, pum, recibo, tomo un drible, y eso me enseñó a mi Heiler Guillén, Heiler Guillén me decía, Tomás, tienes que tratar de que cuando tengas esas situaciones, ya tú te sabes la jugada, en el momento que recibes el balón, mira las opciones que tienes dentro del papel, tienes opción de tiro, tienes opciones de pasar y de dividir y pasar, tienes la opción de hacer un close y atacar el aro, entonces enfócate en que si tienes la opción de atacar el aro, las diferentes finalizaciones que tienes con el tablero, para qué, porque no puedes fallar ese punto, si tienes que tomar un tiro, paras y tomas el tiro dentro de la jugada, entonces simulas eso en cancha, entonces si tienes que parar, tú te paras como si estuvieras jugando, imaginas que está el jugador cayendo, yo igual lo pintaste en el papel, ya sabes cómo funciona, te aleja a la esquina, ahí empiezan los jugadores, recibes la pelota y estás solo en la cancha, y atacas con tablero, cruzado, anterior, flotadora, todas esas opciones van a hacer que cuando tengas ese minuto en cancha, empiezas a ser un jugador efectivo, la efectividad es lo que te da minutos en cancha, y por otro lado, yo en este momento estoy tratando de enfocarle mucho al tema de los sistemas, apréndanse los sistemas, porque yo soy un jugador que hoy por hoy, tengo que ver 10 veces el sistema para aprendérmelo, sabes, 10 veces para aprendérmelo, y ya tengo 27 años, y tengo que verlo 10 veces para aprendérmelo, y me frustra, porque si yo hubiera tenido esas bases cuando joven, pues el básquet hoy fuera más fácil, y el tema del tiro, enfocarse en el tiro, el tiro en ese momento es fundamental, y cómo entrenar el tiro es fundamental, yo de hecho voy a hacer un video la otra semana, porque vi una nueva rutina de videos, y voy a hacer, enfocar el tiro, cómo lanzar, cómo lanza, porque estuve viendo en las finales del juego pasado, yo estuve en las finales anteriores de Golden State, y vi dos entrenos personales de Stephen Curry, cabrón, ese tipo cuando tú lo ves en cancha, él está entrenando, él entrena 10 veces más duro que eso, real, o sea, es un sistema que él viene, corre, viene, primero hace, ¿cómo se llama? Split, cuando tú corres a velocidad de cancha, de lado al lado de la cancha, bueno, haces 4 canchas en velocidad, ajá, como suicida, pero en el lateral de la cancha, entonces, hace, hace 10 suicidas, y luego viene, le pasan a un balón, tira, baja, toca la línea, sale de la pantalla, un man le está haciendo pantalla, le recibe y tira, luego sale de la esquina, tira, cabrón, y luego vuelve y hace los suicidas, y vuelve bueno y tira, y dice, cabrón, cabrón, qué es esto, o sea, este tipo, y este tipo, y nosotros nos sorprendemos porque él sale y va a hacer, cabrón, yo lo vi lanzar, 102 triples, sin fallar, luego falló una, luego metió 93, falló una, y luego metió 64, falló una, y se acabó el entreno, de una sola posición, de un triplo, es así, lanzando en estático, la salida estática es muy fácil, cabrón, lleva lanzando desde los 7 años en estático, pues, cabrón, entonces, es eso, me enfoco mucho el tema de los sistemas, 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 si tú sabes, uno tiene que identificar cuando no tiene talento para el tiro, porque una cosa es que, yo tengo un buen tiro, pero yo pienso que uno con práctica lo mejora, pero hay gente que, hay algo que no se puede desarrollar, y es la sensibilidad, y yo digo, si tú no tienes la sensibilidad, enfócate en otras cosas, en las que tú sientas que eres muy fuerte, y en estos momentos, después del tiro, la prioridad es la defensa, después del tiro, la prioridad es la defensa, entonces, y la defensa, es un tema que no se necesita talento, se necesita corazón, y para eso, hay que tener un estado físico, ni el carajo, porque el defensa no se puede cansar, o sea que, yo tengo un amigo que, seguramente a esta, esta entrevista, le voy a hacer una entrevista también, se llama Luis Moreno, él fue uno de los bases de Guaros del Ara, este año, y en el partido contra, Trotramundo, en el juego 7, le toca entrar, viste que estaba un, un gringo, que en este momento no me recuerdo, quién, quién era, que había un gringo que hizo como, le hizo como 5 triples a Guillén, obviamente Guillén no puede hacer todo, pues Guillén ataca, hace asistencia, agarra rebote, o sea, y es muy mal defensa, es mi ídolo, es mi ídolo personal, pero es muy mal defensa, cabrón, yo te lo digo, para mí es mi ídolo, o sea, del básquet, del mundo, está Kobe Bryant, y luego sigue Heider Guillén, pero cabrón, Heider Guillén no defiende, ni a la mamá en una balacera, bueno, este pana, este pana entra, Morenito, Luis Moreno entra, y, y amigos, ese loco, esa frase que tocaba decir, es de él, o sea, la defensa es corazón, el pana entró, le robó al gringo, lo secó, el último juego, partido 7, y el chamito lo entrevistaron después del partido, o sea, quedan campeones de conferencia, ¿por qué? Porque defendió con corazón, o sea, el loco se lanzó, se lanzó al lado de Colmenares, que Colmenares es una bestia gigante, un animal, o sea, entonces eso, pues es como tú dices, o sea, bueno, si no se me habla, porque hay gente que no se le habla ofensiva, si no se te da, mátate en la defensa. Son talentos, son talentos, es que todo el mundo dice, yo tengo talento para jugar más que sí, pero hay gente que tiene talento para pasar, hay gente que tiene talento para lanzar, hay gente que tiene talento para crear situaciones de juego, yo te voy a decir una cosa, para mí, Heiler Guillén está 10 veces por encima del grillito Vargas, 100 veces por encima, pero cuando me encontré con un entrenador, que fue Manuel Berroterán, él me dijo, mira lo que hace el grillo, mira lo que produce el grillo, o sea, mira cada vez que el grillo está en cancha, cómo se alimentan todos los jugadores, Heiler es muy bueno, Heiler tiene los puntos en la mano, o sea, Heiler tiene eso, que tiene los puntos en la mano, pero, mira lo que produce el grillo cuando está en el juego, y hay gente que sabe jugar base, que yo desde ahí dije como que cabrón, por eso es que yo no sé tanto de basque como creo, creo que sé basque, pero cada vez aprendo más, digo como que este tipo, mira que el grillo no te va a ir con 20 puntos, con 30 puntos como Guillén, pero mira todo lo que pasa, o sea, mira cuánto produce el alero, mira cuánto es lo que produce, y sabes, ahora hay algo que se llaman las métricas, y las estadísticas de juego, y esas estadísticas, cuánto el jugador, o sea, esa realmente es lo que da la valorización del jugador, porque ahora la tecnología nos ha mostrado cuánto, si Tomás Machado entra en la cancha, es productivo o no es productivo para el equipo, y eso es lo que realmente hoy por hoy los equipos ven, y lo que los equipos valoran, porque Tomás puede meter 20 puntos, pero Tomás en su defensa le meten 35 puntos, pero aparte de eso Tomás pierde 15 balones, pero aparte, si me entiendes, entonces realmente el equipo con Tomás, puede que tenga un valor más productivo, sin él dentro de la cancha, que él dentro de la cancha, a pesar de que lo que se vea de él, sea muy pro, o sea, no, es que Tomás no se metió 25, por ejemplo, yo se lo decía a un jugador, el Pac-Man, no sé si lo sabes, el Pac-Man, el Pac-Man yo lo, ajá, el Pac-Man Nelson, creo que se llama, ¿no? Nelson, yo le decía, cabrón, tú eres buenísimo, tú eres buenísimo, pero tú no has entendido tu función, en un balón tú tienes que trascender, o sea, yo lo tuve, el jugo con Corsarios aquí, y él se me fue uno de los que me dijo, tú eres el de los videos, cierto, yo entrené con tus videos, yo cabrón, tú eres el Pac-Man, literal, literal, me dijo, tú eres el de los videos, si no, vamos a tomar una fotito, yo cabrón, tú eres el Pac-Man, me pasa igual con la torta, con la torta me pasa igual, o sea, como que, cabrón, tú eres la torta, me están diciendo a mí qué foto, de qué estoy hablando, qué jugador, bueno, vas a decir Heiler, a lo mejor, ¿no? Pero, ¿qué jugador crees que te sorprendió más que te conociera? No, porque Heiler, mira, con Heiler pasa una historia diferente, Heiler, cuando yo ya estaba recién llegado de Colombia, acá yo tenía como 10 años, 9 años, y cuando Heiler vino a jugar, yo era selección Antioquia, y tenía como 13, o 12, algo así, y yo no tenía plata para la entrada, ¿sí me entiendes? Yo le escribí porque yo sabía que Heiler venía a jugar acá, entonces, yo le dije, Heiler, yo te sigo de Venezuela, no sé qué, ¿será que tú me puedes regalar la entrada? Pues yo soy venezolano también, tú me puedes regalar la entrada para yo poder ir al juego, le escribí por Facebook, nunca se me olvida, y él me dijo, sí, llégate al Coliseo a las 4 de la tarde, cabrón, yo llegué, un niño, marico, un niño, yo llegué, le dije, Heiler, Heiler estaba empezando a llamarse el Sastre, estaba empezando, y lo trajeron aquí a Colombia, y estaba en su mejor momento, yo creo que a Colombia no ha llegado un mejor armador como Heiler en ese año, porque creo que fue como 2012, 2013, algo así, cuando llegó, él me llegó y me dijo, pregunta en la puerta, porque Tomás Machado, que viene a recoger las boletas, yo le dije, ah bueno, hola, mira lo que pasa, es un niño, cabrón, te apurado, me había alcanzado para los pasajes, y me dijo, Tomás, puedes, ah, hola, yo, ¿cómo estás? Mira, yo vengo a, lo que pasa es que Heiler Guillén me regaló una boleta, me dijo, sí, 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 espérate aquí, y fue y trajo a Heiler, y me dijo, qué más bien o no, y me metió pa'l camerino, cabrón, me metió pa'l camerino, donde estaban los más duros en ese entonces, en Ilsen Guevara, el Pichy Torres, estaba el Pichy Torres en su momento, o sea, el Pichy Torres era top, estaba el Pollito, el Dominicano, cabrón, eso era otro nivel, yo como que cabrón, es un sueño, yo soy aquí con esa gente, y él, hey, qué más bien, les presento a Tomás, no sé qué, vienen, no sé qué, me todos desalúdense, y me saludaron todos los conos, sí, cabrón, y me dijo, hasta aquí detrás, en el, en el, la banca, y como a cuatro sillas, estaba yo, me dijo, y quédate ahí, y me dijo, y mañana tenemos entreno a las cuatro, ven, cabrón, entonces de ahí, dejó de ser un ídolo, por eso yo siempre cuando se hizo, yo como que, maravilloso, dejó de ser el ídolo que yo tenía, y se volvió el ídolo para toda mi vida, así me entiendes, como que cabrón, imagínate que, entonces, y desde ahí, y yo, y él fue uno de los que me dio, me abrió el mundo del básquet, porque, él fue el que uno de los que me dijo, porque Heller vino, y yo me acuerdo que Heller tenía un promedio, como de cinco triples por juego, y Heller me dijo, yo le dije, tú cómo haces para lanzar tan bien, me decía, eso es algo de todos los días, ven, ven al entreno mañana, y lanzó, y lanzó, y lanzó, y claro, cabrón, Heller, dos horas antes de, Heller lanzaba en la mañana, antes del juego lanzaba una hora, y se acababa el juego, y lanzaba otra hora, y me decía, esto es así, no pienses, entonces, él fue el que me dijo como que, hey, es que nosotros no somos dioses, esto es trabajo, no pienses que no, que esto es trabajo, esto es trabajo, entonces para mí, por eso Heller, se volvió el ídolo, pues como en general, pero me sorprendió mucho, que me conociera Jorma Zamora, monstruo, mucho, 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 y es como el vino, el desgraciado, cada año que pasa, juega más juego, es muy inteligente, es muy inteligente, sabe, reconoce cuáles son sus funciones, sabe qué es lo que, por ejemplo, si él está en guaros, él sabe qué es lo que le falta a guaros, y él se convierte en lo que le falta a guaros, si él está en la selección Colombia, en la selección Venezuela, en la vino tinto, él sabe que, por ejemplo, la vino tinto, no tiene un lanzador frecuente, un lanzador consistente, y él se convierte en ese lanzador consistente, es un jugador que tú, él se va a adaptar a lo que tú necesites, cabrón, si tú necesitas un uno, él va a ser el uno, te lo aseguro, o sea, ese man, para mí, es el jugador más fuerte, el jugador más importante que tiene en ese momento, la vino tinto, y vale, y por eso vale lo que, pues lo que cuesta ese tipo, vale un montón de dólares, y para mí eso, pues, es el que hizo que me dijo, hey, tú eres el que, el de, el de Donqueros, sí o no, y yo, mierda, cabrón, y ya. Y encima, yo creo que después te va a pasar, al revés, tipo, vas a ver jugadores, arrechos, de 24, 25 años, que te van a decir, coño, Tomás, yo, ya me ha pasado, ya me ha pasado, ya me ha pasado, de hecho, ya me ha pasado, porque, en, en cómo es que se llama, por ejemplo, yo tuve la ventaja de que, yo hice un comentario, cuando, pasó, oh, Luca Donchich, a, cuando Luca Donchich, pasó a la NBA, y dije, cabrón, este tipo, el que más, ha hecho eso, y lo etiquete, y me dijo, Donqueros, te recuerdo mucho, y yo, claro que ya, Luca Donchich, no lo veo, pues como, como que yo lo conocí, es como que, por ejemplo, tú mañana, la rompas en Argentina, y ya, cabrón, yo estuve con él, él es pana, ¿sí me entiende? Él es pana, no, no, yo nunca lo voy a ver, como que, vos sos un fanático, no, bacano, si me sigues, súper, me parece excelente, que yo haya tenido la posibilidad, de aportar un poco, desde que, en tu carrera, pero cabrón, me parece súper, me parece súper, yo soy fanático en esto, y por eso, en un futuro, yo pienso que lo que sigue, para Tomás Machado, ya como que, cambiando pues, un poquito a otra, mi siguiente paso, es comprar un equipo profesional, de balones, ese es el siguiente paso, estoy en eso, de hecho, me trataron de estafar, hace menos de, de seis meses, comprando un equipo, aquí en Colombia, el dueño, un estafador, de qué puta mierda, y trató de hacer un negocio, literal, dimos una plata adelante, por el equipo, busqué dos socios, que son personas, empresarios acá, me creyeron en el proyecto, que les vendí, y dimos una parte adelante, y resulta que el equipo, debe, diez veces, lo que nosotros, o sea, tiene deudas, con jugadores, sentenciadas, ya por un juez, de diez veces, lo que vale el equipo, entonces me tocó entrar, en un proceso judicial, y fuerte eso, pero yo pienso que, que ahí toma el machado, es donde va realmente, a entrar a, a hacer cambios radicales, si me entiendes, a entrar, y enseñarle a esta gente, que es un proceso, porque en Colombia, pasan cosas, es que, cabrón, no, en Colombia, tú en Venezuela, tienes la posibilidad, que el presidente de Broncos, es un tipo, que sabe de básquet, si me entiendes, es un tipo, que le gusta el básquet, que sabe de básquet, en Colombia, tenemos la capacidad, de que, no funciona así, en Colombia, la gente, tiene los equipos, de básquet, como, una salida política, para sacar dinero, entonces, es un tema, de que, tú sabes, que las empresas, pagan a los, a los equipos, y se deducen, unos impuestos, pues este tipo, llega, saca su dinero, y, y ni siquiera, le invierte al básquet, no le importa, si el básquet crece, si no crece, y así, ahora, está cambiando la liga, hay dos o tres equipos, que están invirtiendo, que están empezando a invertir, por ejemplo, aquí en Colombia, está, Cafeteros, Cafeteros, yo para eso voy, está Titanes de Barranquilla, que es de un grupo, de aquí, muy fuerte, equipo político fuerte, pero pienso, que están haciendo, las cosas muy bien, ellos están haciendo, muy bien, Titanes de Barranquilla, muy bien, de hecho, yo tengo un documental, yo les hice un documental, a ellos, no lo he lanzado, pero pienso que, para mí es el mejor proyecto, que yo he hecho, tengo dos documentales, el de Titanes de Barranquilla, que es de, de un empresario, bastante fuerte, aquí en Colombia, de la costa, Caribe, y Cafeteros, que es de Greivis Vázquez, Cafeteros, del venezolano, Greivis Vázquez, también, un equipo, que está empezando, a hacer las cosas bien, acabaron de pasar, por algo horrible, porque, contrataron a un entrenador, que fue el mismo, que me echó a mí, el mismo, que me echó a mí, lo contrataron, ese tipo quedó, por fuera de, de la liga profesional, como tres años, por sanción, por abuso a menores de edad, y, abuso sexual, y, y, y abuso en violencia, a menores de edad, y Greivis, otra vez, lo trajo a la, a la liga profesional, y lo peor, es que en pleno partido, de la semifinal, el entre el café, el entrenador, con el uniforme de café, el técnico, le amenazó, que iba a matar, a otro jugador, de, una cosa loca, una cosa loca, vaina del caribe, sí, 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 fue una cosa, fue una cosa loca, porque, o sea, venían de Manuel Berroterán, pero Manuel dijo que no iba a entrenar más con ellos, y me lo dijo, Tomás, yo no voy más con, con Greivis, no sé qué, la, la, por otros problemas, pues, que no son problemas miembros, pero, venían de Manuel Berroterán, que para mí, Manuel Berroterán, uno también de los mejores entrenadores, que yo he visto, le falta todavía trascendencia, y le falta experiencia, y un montón de cosas, pero en este momento, en la liga de acá, la va a romper, y, y bueno, yo pienso que vienen otros equipos haciendo algunos cambios, hay un equipo que se llama Búcaros, entró con unos empresarios que le quieren aportar al baloncesto también, entonces creo que la cultura del básquet está empezando a cambiar, y yo pienso que, que yo tengo que estar ahí, porque yo soy el que, el que, de toda esa gente, yo creo que yo sé, yo creo que yo tengo el foco, que va a poder producir el cambio realmente, entonces, como yo lo creo, cabrón, así va a ser, y que tú eres, tú eres, no sé, debes estar en un top 10, de las personas que ha hecho más pruebas que colombiano, o sea, y creo que debe estar en un top 2, top 1, la persona más interesada, en un cambio por, por allá, o sea, seguro, seguro, contenido es internacional, pero se te nota mucho que, loco, vamos a estar claros, tú capaz, si quisieras, vivieras en Miami, o sea, literal, es literal, es literal, es literal, pero cabrón, yo, y estoy aquí, es por eso, es real, pues no, no digamos que, que no Miami, pero podría vivir tranquilamente en México, podría vivir tranquilamente en Europa, si me entienden, España, tranquilo, pero no, yo pienso que, yo pienso que, que el objetivo está aquí, actualmente, y, y yo, y son cosas de basque, cabrón, yo pienso que, que yo quiero mejorar el concepto del basque, al menos llegarlo muy cerca a Venezuela, yo siento que, cabrón, es que, yo, cuando nosotros recién llegamos, que yo no sabía en un barrio, yo no vivía en un barrio malo, porque mi mamá tuvo la ventaja de que cuando se separó de mi papá, mi mamá había trabajado mucho, y cuando llegamos, mi mamá había, ya tenía su casa, no en el mejor barrio, pero en un barrio bien, y, y, y pues la verdad, yo, pero yo he tenido muchos amigos, amigos, que yo he visto, cabrón, como, como así como el día que a mí me echaron, echaron a bien a dos, tres amigos míos, que hoy están, que hoy son bandidos, hoy otros los han matado, si me entiendes, entonces yo digo, cabrón, como, como pasa esto, jugadores con tanto talento, seguramente mejores que yo, seguramente, y hoy por hoy, y también tengo historias como la de Santiago Serna, que son chicos que, que cabrón, si el basque no les cambia, la vida no pasa nada, entonces yo pienso que es como la única oportunidad que uno tiene, pagar las cosas que yo he conseguido, si me entiendes, al final, hay que, hay que mejorar las condiciones de los jugadores, que los deportistas crezcan, y al final, yo también crezco, porque por ejemplo, yo, mi intención era que me conocieran, marica, se dio Dunqueros, ahora está Tomás Machado, yo vivo bien, yo no tengo problemas económicos relativamente, pero, y entonces, cuando ya tú sientes como una estabilidad, que tú sabes que tú puedes hacer lo que tú quieras, tienes tus cosas, tienes tu carro, tienes tu modo, tienes tu casa, tienes esto, pues entonces, pues sí, no solamente es eso, a ti lo que te apasiona es el básquet, y yo tuve la oportunidad de estar, el año pasado, como director de marketing de la Liga Profesional de Colombia, y viví, que es, viví todos los juegos, cabrón, es como que, haz de cuenta que tú estás en la NBA, grabando, y creando contenido, y cabrón, y tú te das cuenta cómo funcionan todos los equipos, y te das cuenta quién es el entrenador, y todo el mundo esto, y tomas esto, y te hacen parte del equipo, y te meten en el camerino con este equipo, no sé, cabrón, esto es lo que yo quiero hacer, entonces yo como presidente, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida, yo quiero dirigir un equipo profesional, yo quiero que yo, decir, este es el entrenador, este es el jugador, estos son los jugadores en proceso, yo quiero eso, yo quiero generar eso, entonces, ese es el siguiente paso que sigue, tengo un lapso de cinco años, para hacerlo, antes de los 35 tengo que hacer eso, máximo, máximo siete años, ocho años máximo, pero, eso se tiene que dar, es tu proyecto más grande hasta ahora, y el proyecto con el que quiero vivir siempre, porque ya después de que tú alcanzas el objetivo, ya tú compitas a nivel internacional, ya, sí me entiendes, ya pasan un montón de cosas, pero yo digo que conseguir la ficha, tener el equipo profesional, comprarlo, conseguir los recursos, eso, porque es un proceso, o sea, la gente dice como que, compró un equipo profesional, ah, Tomás tiene un equipo profesional, pues él tiene el plato para comprar un equipo profesional, no, realmente es que no, pero, digamos, tienes que conseguir, o alguien, tienes que conseguir empresas, que patrocinen los equipos, año tras año, tienes que mostrar un proyecto de negocio, para el equipo, para que las empresas realmente lo vean, o sea, porque las empresas al final quieren algo a cambio, tienes que, entonces es un mundo detrás, tienes que tener conexiones políticas, porque la política controla la mayoría de la economía del país, entonces tienes que tener un montón de cosas, que, que realmente, no es tan fácil, y por eso te digo, son cuatro, cinco años, no es algo como que, ah, el año que viene, es un año de equipo, no, es un proceso que hay que hacerlo, y hay cosas que no le gustan hacerlo, que uno no quiere hacer, como por ejemplo, el tema político, uno no quiere hacer tema político, y campaña, y tienes que votar por tal persona, y tiene que, pero hacen parte del proceso, ¿sí me entiendes? Son cosas que hacen parte del proceso. Bueno, ya para, este, para ir terminando con las preguntas, una pregunta que, que sería más que todo un mensaje de, de motivación, o de, desde tu punto, a todos esos chicos que, eh, no tienen los mismos recursos que en Europa, no tienen los mismos recursos, que presta un club argentino, a un chico de barrio, eh, porque la verdad es que, por ejemplo, acá en Argentina, cualquier chico de barrio, que tenga un solo par de zapatillas, tiene, también, al mismo tiempo, una, una cancha de tabloncillo, tiene, de cinco a veinte balones nuevos, es de barrio, a lo mejor no es, pero, tiene más, o sea, yo conozco, o sea, mis panas que son profesionales en Venezuela, capaz están entrenando en cancha de cemento, porque no todos tienen una, una oportunidad. es real, es real. Entonces, nada, como que, ¿qué mensaje le das a esos chamos? Que no, no, son de barrio, o sea, no tienen muchos recursos, quieren jugar al básquet, se puede, no se puede, cómo deben entrenar, qué tienen que hacer, o sea, nada, más o menos, ¿qué le diría? Bueno, mira, yo soy, como hablamos ahorita, yo pienso que las oportunidades se crean, tienes que entender cuál es tu situación, aceptarla, primero, aceptar mi situación, como que, cabrón, yo voy en un barrio, donde el entrenamiento me queda, en la cancha, o el club me queda una hora, una hora en, en un bus, no tengo el pasaje, ok, ¿qué debo hacer? O sea, cabrón, ¿qué debo hacer? Yo pienso es, el tema va en las ganas, yo te puedo enseñar, 10 horas de entrenamiento, te puedo hacer un video, donde te voy a especificar, qué cosas debes entrenar, y si mañana me dices, Tomás, el problema, es que, yo no tengo tenis, cabrón, entrenar descalzo, es 10 veces más difícil, yo no lo puedo solucionar, si me entiendes, eh, el tema, el tema radica realmente, en, qué tanto estás dispuesto a hacer tú, para conseguir tus sueños, tú por ejemplo, cabrón, tú quisieras estar con tu papá, y con tu mamá, en tu casa, tranquilo, y tener las posibilidades, pues cabrón, estás en una casa, en un país que no es el tuyo, en el que seguramente, puede que te hayan, hayas sufrido de discriminación, en ciertos casos, como puedes que no, si me entiendes, pero, ese, eres tú el que está luchando, por tus sueños, si me entiendes, así como, tú, estás, en otro país, que no es el tuyo, quizás, el otro país, para otra persona, es estar a una, obra de una cancha, y tienes que crear la situación, y que tienes que buscar los recursos, y si te tienes que buscar, un trabajo, de medio tiempo, de medio tiempo, después de que salgas de la escuela, y en la mañana entrenar, tienes que hacerlo, o sea, es, es el costo, de lo que tú, quieres hacer, en esta vida, nada de fácil, y lo que, es tan fácil, realmente no amerita, el valor que debes tener, no es lo mismo, a que tú, en los años que vienen, pases a una liga, a la segunda liga, que es tu objetivo, aquel que entrena hoy contigo, en tu liga, y tiene, tobio es argentino, y tiene todas las funciones, llegue a la primera liga, no es lo mismo, cabrón, tú vienes de la mierda, tú tienes que adaptarte, las condiciones son diferentes, cada quien tiene sus condiciones, y el avance, el avance, el avance es individual, por eso tú no puedes, ni compararte, con el otro, ni juzgar, lo que otro tiene, ni juzgarte a ti mismo, simplemente, aceptar tu realidad, enfocarte, ponerte tu objetivo, listo, qué debo hacer, como lo que te estaba diciendo ahorita, más allá de yo decirte, tienes que ser perseverante, tienes que alcanzar tus sueños, tienes que, cabrón, tienes que buscar las condiciones, aceptarlas, y te estoy diciendo, quiero comprar un equipo profesional, tengo que hacer política, tengo que crear un plan de proyectos, tengo que crear un plan de marketing, que les guste a las empresas, tengo que buscar las empresas, tengo que, eso no es básquet, eso no es básquet, realmente eso no es básquet, pero yo tengo que hacerlo, para poder alcanzar, lo que yo quiero hacer, y lo que yo quiero hacer, es tener un equipo profesional, y vivir del baloncesto, el resto de mi vida, dirigiendo un equipo profesional, y guiándome las alegrías más grandes, y tener a Giller Guillén, y traerte a ti, a mi equipo, yo decir, cabrón, este man está matando a la gargantina, ahora yo lo quiero tener en mi equipo acá, y tengo con qué pagarle, y va a tener unas buenas condiciones, cabrón, lo que te estoy diciendo antes de eso, no es básquet, pero el objetivo es básquet, si me entiendes. Yo, yo viví, bueno, como te dije que, al principio, yo estuve, nada, todo pago en Argentina, pero estaba en una liga que no me iba a ayudar, porque era una liga que me iba a estancar, después me dicen, loco, mira, si tú quieres vivir del básquet, tienes que irte a Buenos Aires, o a Córdoba, que son unas ciudades grandes, ¿no? Y hay mucha oportunidad, me voy a Córdoba, o sea, bueno, vamos a probar en Córdoba, en Córdoba voy a jugar, la liga local de allá y tal, pero no me iban a pagar, entonces ahí fue, bueno, como te contaba, y llegó un pana y me ofreció un trabajo, de medio turno, en un bar, pero bar tirando a chimbo, ¿me entiendes? Y mano, ¿qué más? O sea, mira, mira mi rutina, era, yo me levantaba a las 10 de la mañana, me iba al gimnasio, después, pum, almorzaba, después me iba a la cancha, tiraba mis tiros, más el manejo de balón, y después en la noche, salía a mi casa, después en la noche volvía, y iba a entrenar con el equipo, un solo turno, y después terminaba a las 10 y media, o sea, que era como de 8 a 10 y media, y de 10 y media, un pana me llevaba todas las noches al bar, y era un bar chimbo, ¿no? Y después de las 11, trabajaba de 11, a 4 de la mañana, y por eso dormía como de 4 a 6, pues por lo menos, de 4 a 10, para dormir por lo menos 6 horas, y mano, yo te digo algo, yo no la pasé mal, o sea, ¿por qué? Porque yo tenía la posibilidad de hacer, de hacer 3 turnos de entrenamiento, o sea, yo dije, está bien, en el trabajo no es que me divertía, es más, mi familia, toda mi familia me dijo, renuncia a esa vaina, sí, pero es que si renuncio, ¿dónde voy a conseguir yo un trabajo, que me entienda mi horario de entrenamiento? Mucha gente me decía, y que te puedas costear tus cosas, que te puedas costear tus cosas, es que es eso, cabrón, o sea, ese es el gran paso que la gente no entiende, y es a lo que la gente renuncia realmente, o sea, no, que es que yo quiero ser más, que sí, pero es que el básquet está en otro lugar, sí, pero es que aquí soy el mejor, sí, pero si me toca ir allá, tengo que trabajar y entrenar, pues cabrón, pues allá vas a entrenar, y tienes que trabajar, no, pero es que aquí puedo tener más tiempo, sí, pero no hay el nivel que hay allá, de baloncesto, y a ti lo que te hace grande en el básquet es el nivel, que tus jugadores sean menos, porque no que tú vayas a una cancha y tú seas el mejor, o tú vas a una cancha y ves que todos son mejores que tú, y es que tú tienes que decir, ay marica, tengo que entrenar, y tengo que hacer otras cosas, tengo que resolver mi vida como hombre, entonces tengo que trabajar, tengo que buscar, es eso, cabrón, y me alegra mucho que cuentes la historia, porque es la realidad, o sea, es lo que realmente pasa, cabrón, es lo que realmente pasa, cuando yo grababa, cuando yo empecé a subir contenido, yo no tenía cámara, yo trabajaba con Fausto Murillo, que era un influencer, y él no me pagaba, pero yo estaba aprendiendo, cabrón, y yo sacrifiqué dos años de mi vida, trabajando para él de gratis, para poder aprender a editar, a utilizar la cámara, a esto, pero eso la gente no lo ve, entonces la gente dice como que, ah no, es que es muy fácil coger una cámara y subir videos, sí cabrón, cuando tú tienes quien te compre la cámara, quien te haga los videos, pues fácil, pero cuando tú tienes que hacer todo, es totalmente diferente, y ese es el valor de las cosas, ¿sabes por qué? Porque mañana, si tú tienes un mal día de entrenamiento, cuando los balones no entran, los pases no entran, porque las cosas, así funciona la vida, cabrón, tú vas a decir, no, yo no me puedo ir, si yo trabajo todos los días, yo llevo entrenando esto, simplemente cero los ojos y continúo, hoy fue un mal día, mañana será un mejor día, eso es lo que, ese es el valor que pierde la persona, que lo tiene todo, que llega y dice, hoy es un mal día, no quiero jugar más, y me arrepiento, y tú ves un montón de gente frustrada, y no sé qué, cabrón, tú estás ahí en la lucha, tú sabes que no hay opción, no hay opción, hoy fue un mal día, no entraron los balones, mañana volvemos y empezamos, fácil, llego a mi casa aburrido, lloro, mañana me levanto y vuelvo, y otra vez lo intento, es fácil, es fácil, o sea, y eso, eso es algo que la gente, regularmente los jóvenes, no entienden, muchos de nuestra generación, que no viven eso, no lo van a entender, porque, porque la novia los deja, entonces sienten frustración, un montón de cosas, nosotros también sentimos frustración, pero tenemos que entender, que tenemos otras prioridades, en este mundo, si me entiendes, y tú lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo por tu mamá, por tu papá, porque, si tú tuvieras otro, tu papá, si tu papá tuviera mucho real, tú dijeras, no bueno, estoy en Argentina, pero mi papá me mandan mis reales, yo digo bien, cabrón, no hay esa opción, eres tú, la solución de tu familia, la solución tuya, y la solución de tu sueño, cabrón, no hay de otra, si me entiendes, cuando vos estás enfocado, ya no hay más nada que hacer, y seguramente mañana, va a quedar algo, de que si las cosas no funcionan por un lado, van a funcionar por otro, por lo menos no funcionan como jugador, funcionaron por otro lado, yo le metí por ahí, y hoy por hoy sigo haciendo lo que yo quiero hacer, ¿sí me entiendes? No trabajo para nadie en estos momentos, tengo mis cosas, eso es lo más importante que una persona debe tener, y yo pienso que ese es el mayor mensaje, porque de nada sirve que tú digas, tienes que ser perseverante, recuerde, cabrón, la perseverancia, ese discurso se acaba cuando la necesidad llega, y tú dices, listo, por eso después que ser perseverante, cabrón, si tú fueras otro, estuvieras en Venezuela hace rato, hace rato estuvieras en Venezuela. Bueno, que yo te conté que yo vine con un campus, y éramos 27 personas, pregunta cuántas quedamos ahorita, amigo, quedamos como 6, o sea, por eso te digo, por eso te digo, o sea, es que mientras otros ven, o sea, cabrón, cuando a todos nos llegan momentos malos, a todos oportunidades no se nos dan, yo sentí demasiada frustración, oh, volví, volví, yo sentía demasiada frustración, cuando ahorita pasó lo del equipo profesional, porque yo dije, cabrón, me voy a ahorrar 5 años de mi vida, porque ya voy a tener el equipo, marica, yo solamente lo tenía en mi cabeza, y por cosas del destino se dio, pero luego la vida me dijo, no papi, esto no es así de fácil, tienes que hacerlo de cero, esta oportunidad que se dio, no era tan buena, eso tan bueno, no dan tanto, eso no era así, entonces, toca hacerla de cero, listo, vamos a hacerlo de cero, no hay problema, no hay otra opción, cabrón, no hay otra opción, o sea, no es un tema de que yo quiero, no quiero, es que ya yo lo decidí, esto va a ser, como sea va a ser, es fácil, como sea va a ser, y estoy dispuesto a pagar el precio, lo que sea para eso, obviamente sin hacerle daño a nadie, que puedes, pero, pero es eso cabrón, para mí eso, esa perseverancia, esos mensajes motivacionales, reconstruir tu vida, tú sabes que puedes, no, eso se acaba cuando llega la necesidad, cuando llega la necesidad, usted me va a decir, si usted realmente está preparado para sus sueños, que tanto son sus sueños, o si es una mierda, y me dice, váyase para su casa, así de fácil. Hay otra, que en este momento, o sea, en este momento de relación a todo, cuando estamos en pandemia, yo obviamente yo conocía la rutina de dunquear de 60 días, pero que soy honesto, nunca la hice, porque yo era, o sea, yo soy enano, y yo digo, marico, yo no voy a dunquear. No va a llegar a largo, no va a llegar a largo. No, ahorita, ahorita llego, que aumente de peso, tengo más fuerza, pero en el momento, como que cuando vi la rutina, yo tenía que 13, 14 años, yo no crecí una mierda, yo decía, no voy a dunquear, pero bueno, cuando llegamos a pandemia, en ese momento Argentina, tipo, no estaba tan bien económicamente, pero estaba mucho mejor que Venezuela, muchísimo mejor. Ah, sí, sí, sí. Podíamos comprar proteína, podíamos comprar vainas, ¿viste? Entonces, como que digo, bueno, me pongo a entrenar a Europa, y con un pana, nos pusimos a hacer la rutina, ¿no? De dunqueando en 60 días. Entonces, bueno, a lo que voy con el punto, este, es que tú, o sea, la pandemia fue chimba para todo el mundo, ¿no? O sea, fue como que, chimba en venezolano, ¿no? O sea, feo. Sí, mal, estuvo mal, estuvo mal, estuvo mal para todo el mundo. Pero, bro, eres tú quien decides qué hacer con eso. O sea, yo, por ejemplo, yo empecé a tocar el aro en pandemia. El pana mío, Daniel, empezó a dunquearla en pandemia. Yo te digo, el mejor año de mi vida fue la pandemia. El mejor año de mi vida. Te voy a decir muy sincero, mira, cuando empezó la pandemia, se cerraron los influencers, tuvimos pues como que todo el mundo empezó a ver redes sociales. Y yo te voy a ser muy sincero, la pandemia me dio a mí lo que hoy tengo literal, porque gracias a la pandemia, yo hice un curso virtual. Yo decía como que, cabrón, YouTube no está pagando tanto, no estoy viviendo, tengo que hacer un curso. Y le hacía un curso virtual que era carísimo, 250 dólares carísimo ese curso, carísimo. Y cabrón, se metieron cerca, cerca de 600 personas. ¿De qué estaba hablando? 600 personas. ¿Sí me entiendes? Yo como que, el mejor año de, ese mismo mayor año económico fue la pandemia. Y yo te digo, tú decides que, eso es que, mucha gente dice, tú, es muy fácil. Tú decides si ves un abismo o una oportunidad. Así de simple. En las crisis, se reconocen realmente los valientes. Y en la crisis, es que realmente se conocen los guerreros. Simple. Tú decides, si te tira, o dices, marica, estamos ya aquí abajo. Más abajo no podemos estar. O me quedo aquí, o empiezo a escalar. Así de simple. Así de simple. De eso se trata. Y créeme, hoy te lo digo, vos estás en el camino correcto. Vos estás en el camino correcto. Estás en otro país, estás en un país, que por más mal que te vayas, cuando llegues a tu país, va a ser 10 veces mejor de lo que pudo haber sido tú mismo hace 10 años atrás. Literal. Tú estás en el camino correcto. Estás en el camino, ahí estás. Llevan días buenos, días malos, mejorando, de mejorar. Ahí estás. Ahí estás. Estás por encima de cualquiera que pudo haber. Estás, primero, estás por encima del nivel de Venezuela. Y segundo, estás por encima de los otros 27 que llegaron y que solamente se dan 6. De esos 20 que se volvieron, pues tú tienes un valor agregado. No, gracias, bro. Mira, las últimas, las últimas dos preguntas son siempre para, son siempre las mismas en todos los, en todos los episodios. Pero yo creo que ya las has respondido. Por ejemplo, ¿qué sigue para Tomás? Ahora, creo que, no sé si hay otro proyecto por ahí pendiente, pero yo creo que, fuiste claro, el tema del equipo, es un equipo profesional. Creo que es un proyecto que amerita demasiada concentración y tiempo, no es como que, es como que puedo tener espacio para otras cosas. Claro. Y la otra pregunta que siempre hacemos, pero también fuiste claro en el video es, ¿qué consejo le das a la gente? Si, o sea, si es lo que ya hablamos, no importa, pero si tienes algún consejo que quieras dar sobre la vida, sobre cualquier cosa, creo que fuimos claros, o sea, creo que fuiste súper claros. Fuimos claros, fuimos claros. Fuimos claros, yo creo que con eso ya, ya lo demás es redundancia, es decir lo mismo, tienes que creer en ti, tienes que creer en ti. Este, no, hermano, bueno, de verdad, para despedirte, muchísimas gracias por, esto es una locura, o sea, muchísimas gracias por, por estar en el programa, este, nada, muchísimas gracias, no tengo más nada que decir. Dale, papá, cualquier cosa, un saludo para todos, gracias por estar en este podcast que se hizo bien largo, pero fue súper entretenido, ojalá que los que lo vean, entiendan lo que estamos tratando de decirlo y que lo disfruten, porque pienso que lo que hablamos fueron temas desde mi expresión y desde tu experiencia, o sea, son ambas experiencias, pero, pero una cosa es que ya yo pasé por ahí y tú lo estás viviendo en el día tras día, que para ti también haya sido importante esa conversación, y para toda la gente que lo vea, que realmente, que esté pasando por esta misma situación, entienda de lo que le estamos hablando, porque regularmente, quien no lo vive, no lo siente como lo estamos hablando y va a entender lo que le estamos diciendo y que si estás en este momento pasando por eso, ten presente eso, que estás en el momento indicado, estás en el camino que debe ser y si en algún momento has pensado en renunciar, pues ten presente todo lo que has pasado y si realmente vale la pena renunciar o mirar para atrás después de todo lo que se ha avanzado y nada, cualquier otro video que necesites, que necesites, que hablemos de algo, cualquier cosa, escríbeme y lo hacemos, lo hacemos real, no hay problema. Bueno, en el tema de la evolución del programa, o sea, el tema de hablar de evolución, esquematizamos también el hecho de volver a entrevistar más adelante a los entrevistados para ver, valga la redundancia, para ver cómo ha evolucionado, o sea, a mí me gustaría, creo que hay muchos temas para hablar, obviamente, pero a mí me gustaría contactarte en un año y que tú me digas, loco, avancé con lo del equipo, o avancé con otras cosas que de repente surgieron, entonces, seguramente te voy a estar molestando más adelante, pero, nada, de verdad, brutal lo de hoy, hermano, así que, así que, nada, feliz día a todos, feliz noche, y nada, háblame ahorita por interno para que, para decirte algunas pautas de la, de la, de la portada del video cuando lo vayas a subir para que sea súper, vale. Ahí, ahí, topo el, bueno, ya aquí mi hermano tiene que cortar esta parte, ahí, topo el video. Chico, Chico,